Yo sabía perfectamente que Anton solo estaba agravando nuestro error. El ciudadano Chiltern parecía aún más viejo y lento que de costumbre. Tenía el pelo suelto y la cara llena de magulladuras. Uno de sus ojos ya se estaba cerrando por la hinchazón. Arrastró dolorosamente sus pies, tratando de ponerse en pie apoyándose sobre su mano buena. ¿No deberían haberse metido, muchachos? Esos eran hombres de Clever. Esas palabras hicieron que se me secara la boca. Toda la fuerza desapareció de mis extremidades. Ivan se encogió de hombros. Me di cuenta de que estaba pensando que ya era demasiado tarde para cambiar nada. ¿Y qué quiere contigo? Le pregunté. Tú no tienes nada para Clever que él necesite. Le pedí dinero prestado al pequeño Toby. Mi esposa necesitaba medicinas y no he trabajado desde que la prensa me aplastó la mano. El viejo sonaba casi como si se estuviera disculpando. También parecía culpable. Como si fuera él a quien le hubiéramos sorprendido cometiendo el crimen. ¿Deberías haberme preguntado? Le dijo Ivan. Yo lo hubiera conseguido para ti. Que Ivan fuera capaz de hacer eso por alguien era totalmente nuevo para mí. Hasta donde yo sabía, estaba tan en la pobreza como el resto de nosotros. No podía hacer eso, muchacho. Dijo el ciudadano Chiltern. Yo no necesitaba preguntar el por qué. Era demasiado orgulloso para pedir algo a la gente de su propio edificio. Sin embargo, no fue tan orgulloso como para no visitar a nuestro usurero local. Me miró y algo en mi expresión debió decirle lo que yo estaba pensando. He empeñado todo lo que he podido. Anton acababa de regresar. Parecía más tranquilo y su rostro estaba algo más pálido. Había escuchado la parte de la conversación en la que el viejo nos decía que los matones eran hombres de Clever. Yo no les tengo miedo, dijo Anton, aunque nadie hubiera dicho que lo tuviera. Yo sí le tengo, dijo Ivan. He oído que lo que hace Clever a la gente es bastante horrible. Todos realmente le teníamos miedo a Clever. Vividas imágenes pasaron por mi mente y tan pronto como las hice desaparecer, volvieron a encontrar otra nueva forma de adentrarse en mi cabeza. Vamos, le dije al ciudadano Chiltern. Te llevaremos a tu casa. El viejo miró unos alambiques rotos diseminados por el suelo. Se inclinó de nuevo y comenzó a recoger los paquetes de papel con runas alquímicas. Las medicinas son para mi esposa. Está muy mal. ¿Qué hiciste qué? Mi padre nunca levantaba la voz cuando estaba realmente enfadado. Se volvía más tranquilo. Su mandíbula se tensó y una pequeña y feroz sonrisa se retorció en la comisura de sus labios. Parecía como si quisiera golpearme. Instintivamente preparé mis manos, listas para bloquear cualquier posible golpe. Yo no quise hacerlo. Dije, consciente de que sonaba como un niño pequeño a punto de ser castigado, con una voz alta y aflautada mientras me esforzaba por hacer salir las palabras de mis labios. Hizo una pausa, inspiré profundamente y empecé de nuevo, esta vez bajando la voz, hablando tan lenta y pausadamente como hacía mi padre cuando estaba enfadado. El hombre se volvió hacia Ivan. Ivan lo golpeó y luego atizó al otro y luego saltó a Anton. ¿Qué se supone que debía hacer? Mi padre sacudió la cabeza e hizo unos pequeños chasquidos, expresando su desaprobación. Dejó escapar un largo suspiro y miró al techo. Yo sabía que estaba contando hasta diez y recitando una breve oración al emperador cada número que contaba. Cuando terminó, sus manos estaban relajadas y se dejó caer en la única y vieja silla de la habitación. Parecía viejo, gris y cansado a la luz de la única lámpara de gas de la pequeña habitación. Podrían haber estado armados, dijo. Podrían haber llevado. Mi padre sabía de esas cosas. Los pocos ingresos que obtenía haciendo trabajillos ocasionales en el mercado de la forja los malgastaba jugando en los tuburios ilegales de Kleber. O, más rara vez, en los bares que también le pertenecían. En su juventud, de la que solo hablaba cuando estaba muy borracho, había pertenecido a una pandilla y había hecho cosas bastantes brutales. Si uno creía sus historias. Y yo de verdad las creía. Pero no lo estaban. Pero puedes apostar lo que quieras a que el siguiente grupo sí lo estará. Y tampoco podrán superarlos en número. Eso ya lo he deducido yo solo. No me estás ayudando. Bueno, chico, dijo. Esa era su acostumbrada burla. Y una particularmente estúpida, pues al mismo tiempo era un hombre inteligente. Tal vez eso fuera lo que lo volvió tan amargado. No se podía sacar nada de inteligente en los duros callejones del mercado de la forja. Solo te hacían consciente de que las trampas lo eran. Siempre fuiste un muchacho inteligente. Lo hecho, hecho está, dije. Ya no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Este era el fatalismo propio del mercado de la forja. Cometimos un pequeño y estúpido error. Bajamos nuestra guardia por un momento. Y metimos las narices en un lugar donde no deberíamos haber estado. Y tendríamos que pagar por ello. Yo lo sabía. Mi padre lo sabía. Ivan lo sabía. Posiblemente Anton aún no lo supiera. Pero lo sospechaba. Mi padre se quedó en silencio mirando la pequeña estufa de gas apagada que no calentaba nuestra habitación. El gas se había cortado unos días antes. Y no estaba seguro si era porque él se había gastado el dinero de la factura o simplemente era una de las interrupciones normales del servicio. Que eran cada vez más frecuentes. Una cucaracha del tamaño de mi mano se paseaba a lo largo de un grupo de tuberías que corrían a través de la esquina del techo hasta desaparecer por un agujero en la pared por el que los tubos salían de nuestra habitación y se pasaba a la de los vecinos. Saqué mi parcheado abrigo y me lo envolví con fuerza escuchando los sonidos de nuestro edificio cuando llegaba la hora de dormir. Una docena de personas todavía estaban esperando en los pasillos para usar el baño compartido. Los bebés de la habitación de al lado habían dejado de llorar. Mi padre se levantó y sacó la cama de la pared. Me acosté sobre la estera junto a la estufa apagada y miré hacia arriba al ícono de San Aghanostes que mi madre había dejado. El santo se inclinaba hacia el trono dorado donde el emperador yacía en su muerte en vida con un halo resplandeciente rodeando su cabeza mientras los espíritus de los primarcas miraban desde arriba. Más tarde descubrí que esa imagen sería considerada como algo herético por la mayor parte de la eclesiarchía pero en ese momento me parecía que era la encarnación misma de la piedad. Me costó mucho dormir, debo confesarlo. Me quedé tiritando sobre el suelo sin saber si era por el frío del invierno o por el miedo. Mis pensamientos volvían continuamente a la cosa que mi padre guardaba en una caja cerrada con llave que escondía debajo de las chirriantes baldosas del suelo. Me preguntaba si tendría que robarla. Supongo que para entonces ya tendría un plan. Reuniéndose en los pequeños y oscuros rincones de mi mente escondiéndose allí porque era demasiado aterrador como para contemplarlo abiertamente. —¿Qué vamos a hacer? Preguntó Anton. Ahora ya no baila ni se ponía en guardia haciendo el tonto frente a nadie. Parecía más apagado de lo que antes lo hubiera visto y entonces me di cuenta exactamente de lo mal que estaban las cosas. Incluso Anton estaba asustado. La gente nos miraba fijamente en el atestado vestíbulo. Algunos de ellos incluso nos miraban con admiración. Lo que habíamos hecho había corrido por los alrededores. Y eso era malo. Muy malo. Significaba que Clever tendría que hacer algo. Su poder se basaba en el miedo. No podía dejar que nadie lo desafiara. —Yo no lo sé —confesó Ivan. Me estaba mirando a mí. Por si se me ocurría algo. Yo era el listo. Yo era el que se suponía que debería averiguar qué hacer para que las cosas salieran bien. No tenía el corazón suficiente para decirles que no veía ninguna salida a esta situación de mierda. Pasé a través de las grandes puertas abatibles deseando alejarme de esas miradas acusadoras. El frío me golpeó la cara. Mi aliento salió en grandes nubes de mi boca. Miré alrededor de la calle. Era la escena habitual de una mañana normal. Miles de trabajadores cruzando la nieve contaminada. Las mismas gigantescas figuras de héroes imperiales mirándonos desde todos los ángulos. Estatuas talladas en una época más rica para celebrar los guardias que habían defendido nuestro mundo en las interminables guerras del imperio. Un tren pasó rápidamente por encima visible por un instante a través de los sucios laterales del plexiglas del tubo neumático a lo largo del que corría. Todo parecía normal. No había señales de que nada hubiera cambiado. Fueran cuales fueran las amenazas escondidas allí no eran visibles. Anton señaló el enorme cartel de reclutamiento pegado a las paredes de nuestro bloque de pisos. Mostraba a un guardia imperial mirando en una pose heroica hacia el lejano horizonte. Si tienes cierta edad y eres de Belial posiblemente sepas de lo que te hablo. En ese momento adornaban todas las calles. ¡Espera! Podríamos unirnos a la guardia dijo Anton ¡Hacernos marines espaciales! ¿Quieres callarte? Dije. Anton llevaba años intentando de que nos uniéramos a la guardia imperial. Era su sueño. Sacó un viejo libro muy deteriorado de uno de los bolsillos de su mono de trabajo. El libro estaba muy viejo y había perdido las pastas. Lo sostuvo con la misma reverencia que la gente sujeta sus libros de oración en la catedral. Supongo que para él era una especie de objeto sagrado. Aunque al mirarlo la mayor parte de la gente solo había visto una novela de propaganda barata del tipo de las que el gobierno planetario imprimía y distribuía por millones. Anton debería haber leído ese libro al menos un centenar de veces. Era increíble. Apenas podía leer un manual técnico. Deletreaba las palabras y seguía las líneas con el dedo. Pero continuaba leyendo el maldito libro una y otra vez. ¡No! Podríamos unirnos a la guardia y podríamos convertirnos en marines espaciales. Clever ya no se atrevería a tocarnos. Me di cuenta de cuánto le atraía la idea y supongo que al resto de nosotros si tengo que ser honesto. Le encantaba la idea de poder transformarse en algo más de lo que era. En alguien poderoso. Alguien que realmente importase. estar fuera del alcance de gente como Clever era un sueño tan potente que apenas podía contenerlo en su cabeza sin que estallase. ¡Ja! ¿Y cómo se supone que lograremos eso? Además los hombres de Clever nos encontrarán en cualquier momento. Me burlé. Hablé con una voz tan alta que todas las cabezas de la gente que nos rodeaban se volvieron para mirarnos y se abrió un espacio a nuestro alrededor. Era como si de repente hubiéramos sido señalados como los portadores de una terrible enfermedad contagiosa. ¡Es muy fácil! Dijo Anton. Vamos a la oficina de reclutamiento, firmamos los papeles y hacemos el juramento al emperador. ¿Y nuestros contratos con los gremios de la máquina? Le pregunté. ¿No les gusta que la gente rompa sus contratos? La guardia siempre está buscando voluntarios y no hacen preguntas. No les importa que tengas contrato con un gremio, no les importa si te buscan los árbitres y la gente dice que es mucho mejor dar un paso adelante y alistarte por tu propia voluntad que no estar esperando a que aparezca tu número en el lote del servicio militar. Tienes razón, lo sabes, dijo Ivan en voz baja. Hombre, no, tú también. ¿Tú también quieres ser soldado? Le dije. ¿Y por qué no? Es mucho mejor que estar aquí esperando a que nos corten las manos, exclamó Anton. Nos acercábamos a la entrada de la fábrica. Podía ver a los guardias de seguridad con sus armas e insignias debajo de las enormes estatuas a la industria y la producción que flanqueaban las rejas de hierro de las puertas. Eso me hizo sentirme algo más seguro. Ni siquiera un loco como Clever se metería con nosotros mientras estuviéramos en el trabajo. Intentar jugar con el gremio de la máquina era una sentencia de muerte incluso para gente como él. los gremios se tomaban muy en serio la defensa de sus bienes y el libre flujo de mercancías. Si no, pregúntale a los cultistas que intentaron crear un sindicato. Si es que puedes encontrarlos, claro. Deberías comenzar buscando en lo más profundo de los pozos de los humideros. Allí es donde posiblemente estén los cuerpos. lo miré como si fueran un par de idiotas que estuvieran tratando de convencerme de que firmara mi propia sentencia de muerte. Porque no es como en el libro de Anton. Incluso hoy en día todavía estoy orgulloso de la cantidad de veneno que logré lanzar sobre ese libro en cuestión de segundos. En la guardia, los enemigos del emperador te disparan con auténticos proyectiles de Volter. Los láser son reales y nadie sobrevive a esas últimas heroicas defensas que tanto le gustan a Anton. ¿Y tú cómo lo sabes? Preguntó Anton. ¿Has estado alguna vez en una? Era una pregunta muy justa y además lo hacía honradamente. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya sobrevivido a una de esas? Anton se encogió de hombros. Todos están fuera del planeta o son marines espaciales. Dijo eso de la misma forma que se hubiera dicho que habían subido al paraíso. Maldición Anton abre los ojos. ¿De dónde te crees que salen los mendigos sin techo que ves en cada esquina? ¿Dónde crees que Harry y el sin piernas perdió las suyas? Y esos son los afortunados. Pregúntales ya yo lo he hecho. Así que te gusta hablar con los mendigos que pueden contarte alguna buena historia? dijo Anton ¿Y a ti te gusta leer idioteces? No, espera, déjame decírtelo de otra forma. Te gusta leer una y otra vez la misma estúpida novela de lucha propagandística. No es estúpida, dijo Anton. Sonaba genuinamente herido, pero estaba demasiado enfadado y demasiado asustado como para sentir mucha culpa. Los guardias enmascarados nos miraron y nos golpearon. Nos quedamos en silencio bajo sus duras miradas. Fuimos a nuestras taquillas y comenzamos a trabajar en cuanto sonó el primer gemido de las sirenas. Nos pusimos nuestra pesada ropa de trabajo, grandes y pesada protección de caparazón, cascos metálicos con pantallas de cristal y los enormes guantes aislantes. Luego salimos corriendo por el suelo manchado de aceite de la fábrica. En aquellos años estamos pasando la gran depresión premacariana. Las máquinas de las que dependía la industria de Belial se estaban estropeando por falta de piezas de recambios de fuera del planeta. Lo único que podíamos hacer era fabricar servomecanismos manuales para reemplazarlas. No todos los cuales funcionaban como era debido. Un trabajo realizado cientos de años antes en un planeta muy lejano. Los resultados como pueden suponer no eran muy buenos. Las máquinas que según mi padre habían funcionado incesantemente durante siglos debían ser reparadas cada pocas semanas y había tantas averiadas que nos mantenían constantemente ocupados sobre nuestros bancos de trabajo debajo de los grandes hornos. Trabajábamos en medio de todo el estrépito y estampidos de la enorme fábrica. Eso nos dejaba demasiado tiempo a solas con nuestros oscuros pensamientos. Y la verdad sea dicha, no pasó mucho tiempo antes de que Clever nos localizara.